la licenciada Rubí Guadalupe Zulup Sí Le concedemos el uso de la voz tiene hasta tres minutos para exponer los motivos de su idoneidad a a este a este cargo Muchas gracias Buenos días Considero conveniente antes que cualquier cosa de manera muy particular para la ciudadanía que nos está viendo contextualizar de qué se trata este ejercicio Este nombramiento al cual aspiro es la última designación para conformar y renovar el pleno del órgano garante de transparencia en el estado Por ello la persona a designarse debe sumar a las cualidades de los antes nombrados miembros que han conformado ya el pleno cualidades aptitudes y experiencia para efecto de que en la conformación del nuevo pleno del órgano garante se puedan satisfacer el gran abanico de habilidades que se requieren Otro tema a puntualizar es que el órgano garante de transparencia es un órgano técnico especializado que para la ejecución de sus tareas requiere conocimiento experiencia y una persona que pueda comprobar las aptitudes necesarias para el desarrollo de tan alta tarea Quien les habla cuenta con 12 años de experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales gobierno abierto y cultura de la legalidad Fui la primer servidor público en certificarse como facilitadora de acceso a la información en el estándar de competencia ECO 181 expedido por la red CONOCER incluso antes que los propios servidores públicos del Instituto de Transparencia lo hicieran Soy la primer servidor público en tener esa doble certificación adicionando el estándar de competencia 909 evaluado por la red CONOCER Actualmente me desempeño como titular de la unidad de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación en la que se recibe la mayor cantidad de solicitudes de información a nivel estatal Actualmente soy maestrante en Derecho Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y soy licenciada en Derecho por la Universidad de Quintana Roo Tengo amplio dominio en materia de atención a solicitudes Comité de Transparencia Plataforma Nacional de Transparencia Recursos de Revisión y Ejercicio de Derechos ARCO Participo de manera permanente en la actualización de cientos de talleres conferencias y foros para mantenerme actualizada en el tema Participé también en su momento en el análisis de la ley actual cuando se emitió en el año 2016 por lo que conozco de manera amplia la legislación en el tema He sido ponente en importantes foros relativos al cargo que aspiro Tengo creé y diseñé la unidad de transparencia de la Secretaría de Finanzas que tengo a mi cargo presido del Comité de Transparencia de la Cefiplan y tengo a mi cargo la vigilancia de la permanente actualización del portal de transparencia haciendo que la Secretaría de Finanzas obtenga por segunda ocasión consecutiva el reconocimiento como la Secretaría que cumple al 100% con sus obligaciones de transparencia en el índice global de transparencia por todas estas razones y las demás que aparecen ampliamente desglosadas en mi currículum considero que soy la persona idónea para ocupar el puesto al que aspiro Muchas gracias licenciada Rubí compañeros diputados alguien tiene alguna pregunta para realizar yo quisiera hacerle una pregunta ¿cuál sería su propuesta específica para medir los avances de una política de gobierno abierto que se puede impulsar desde el IDAIPCROZ? hemos escuchado mucho del tema de gobierno abierto de lo importante que es que haya mayor transparencia sin duda este es el tema pero una de las preguntas que le puedo hacer es esta en primer lugar yo como conocedora del tema considero que aquí no venimos a inventar el agua tibia la transparencia posee es una de las ramas del derecho que mayor andamiaje jurídico posee para poder realizar la tarea y creo que no hay mucho que venir a inventar las normas están se cuenta actualmente con un marco normativo muy amplio a nivel nacional y a nivel estatal también para ser ejecutados de manera que para contestar muy atinadamente a la pregunta que me plantea diputada para medir los avances en las políticas de gobierno abierto quien precisamente puede tomar la decisión de verificar si los sujetos obligados a la ley de transparencia están cumpliendo con la cabal misión de aperturar el gobierno es precisamente la sociedad la 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 materia en sí de gobierno abierto creo que conviene primero decir sobre todo para quienes nos ven la ciudadanía el gobierno abierto no es simplemente colocar un montón de información y que la porque también es más que conocido que simplemente colocar información de manera desordenada sino un objetivo llega también a confundir a la sociedad creo que la pandemia nos lo dejó más que probado pero estos avances en materia de gobierno abierto pueden ser medidos como precisamente con la colaboración que la ciudadanía tenga en la participación de las decisiones gubernamentales por ejemplo la participación que permiten las legislaturas por ejemplo al momento en el que toman decisiones para autorización de presupuestos públicos por ejemplo la participación que se permite a la organización civil también por ejemplo para que envíen como en el caso que nos ocupa sus preguntas para quienes estamos participando como candidatos a este tipo de puestos en cuá cómo podemos medirlo con la participación ciudadana y cuanto más le permitamos a la ciudadanía participar de la vida pública y participar de la vida democrática creo que precisamente esa será la medida muchas gracias licenciada Rubí Zulupchi ¿sí? Sí ¿verdad? Se pronuncia Kih Ok Kih Muchas gracias por estar aquí presente y sin duda pues por hoy también está un poco complicada pero la verdad es que le apreciamos mucho su participación en esta convocatoria Muchas gracias por su tiempo Gracias Gracias